Hasta el pasado viernes era el alcalde de la capital guatemalteca, fue electo para el cargo en cinco ocasiones y fungió también como presidente constitucional de la República de Guadalajara de 1996 al año 2000. En sus últimas apariciones públicas parecía un hombre que gozaba de excelente salud, pero claro está, abrir los ojos por la mañana no garantiza que por la noche volveremos a casa. Así es la vida, así es la muerte. Después de su deceso, su recuerdo recibió homenaje póstumo. El pasado sábado, sus restos mortales permanecieron en el Palacio Nacional de la Cultura. Las honras que recibe un exjefe de Estado fueron en esta ocasión para Álvaro Enrique Arzú Yrigoyen, con la presencia de las autoridades de gobierno, familiares, amigos y todo aquel que simpatizaba con él. El domingo fue llevado a su segundo hogar, el Palacio Municipal. Miles de personas se despidieron de él, mostraron su tristeza a los empleados, pero también su agradecimiento por la oportunidad de trabajo. Más tarde, en una impresionante caravana, el alcalde fue llevado desde el Palacio de la Loba hasta la antigua Guatemala, donde sus restos descansan desde ayer. El sepelio fue privado a petición de sus familiares, agradecieron las muestras de cariño, pero el último adiós, quisieron hacerlo en privado. Fue presidente y alcalde, marcó la historia de Guatemala. Descanse en paz, Álvaro Arzú Yrigoyen.